Arrancamos ya el martes 22 con las tres mayores, 2002, 2003 y 2004. Y bueno, y este martes 29 hemos arrancado con la que es la categoría intermedia, 2005, 2006, 2007, y las infantiles, 2008, 2009 y 2010. Así que ya tenemos nueve categorías trabajando, en horarios las seis más chicas, de 18, 19, 30, a veces se extiende un poquito más. Y las categorías más grandes, de 19, 30, a 21, más o menos. Lo hacemos en esta parte anterior a la competencia, o vulgarmente llamado pretemporada, lo hacemos cuatro días, de martes a viernes. Tratamos de meter varios estímulos a los chicos semanales, ya que están en vacaciones, no tienen actividades ni escolares ni extraescolares, y bueno, los invitamos a compartir más tiempo con la pelotita, así se van amigando. Exactamente. Bueno, ¿cómo se han diagramado los profes para cada una de las categorías? ¿Hubo algunas modificaciones? Sí, 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 algunas modificaciones de profes que optaron por descansar, que venían varios años de continuidad trabajando, y bueno, necesitaban un descanso. Sí, bueno, otros profes que se fueron sumando, consensuado con lo que es todo de FICA, cuerpo técnico. La diagramación es categoría quinta, 2002, Marcelo Zaretto, 2003 vino Omar Reich, 2004, Marcos Martínez trabaja, 2005, Hugo Martinelli, 2006, Leandro Ingaramo, 2007, Gabriel Ingaramo, categoría 2008, Aldo Aramburu, categoría 2009, Juan Mondino, categoría 2010, va a trabajar Gaby Morales. Y bueno, lo que es Cuelita, que esa va a arrancar a mediados de febrero, calculamos que el día 12 de febrero más o menos van a arrancar, lo que es 2011, lo va a dirigir Nazareno Guardati, 2013 lo va a dirigir Sebastián Righi, 2011, 2012 Righi, 2013 Ornella Guardati, incorporamos una profe, y 2014, 2015, el profe Franco Paglier. Después, bueno, tenemos ayudantes que tratamos de usar chicos del club, chicos de las categorías mayores, para que les gusta, para meterlo ya, sabiendo de lo que sigue, que es una carrera, seguramente hacia ser técnicos, entonces, bueno, optamos y vamos viendo que chicos son capaces, o que les gusta eso, entonces los vamos metiendo a poquito en los cuerpos técnicos. ¿Cómo es el balance en cuanto a concurrencia, ya transcurrida con algunos días de práctica? Muy bien, muy bueno, hay veces que no esperamos tanto, porque son fechas en que hay muchas familias que se toman vacaciones, o niños que extienden sus vacaciones para no entrenar, o sea, hay de todo. La pile. Está el que pide, claro, está el que pide arrancar enseguida, ni parar, porque les gusta mucho, y está el que aprovecha las vacaciones para descansar bien, para estar más tiempo con sus amigos, más tiempo en la pileta, pero bueno, siempre los hablamos, que es un ámbito muy lindo, que a todos les gusta el deporte, que lo que vienen a hacer acá es, es mejorar en lo que a ellos les gusta, sin grandes exigencias, porque tratamos de dividir siempre los trabajos, no es que únicamente un día les damos físico, sino que todos los días los chicos están invitados a traer lo que es zapatillas y botines, porque van a hacer algo físico, algo pequeño físico, y mucha pelota, mucha diversión, tratamos de que sea muy didáctico para ellos, para traerlo, y aparte aprenden más así. Claro, porque por ahí uno a veces piensa que cuando comienzan o se reanudan las actividades, lo matan con lo físico, no hay mucho físico para ellos, pero bueno, ellos todavía son chicos, ¿no? Sí, sí, está, esas creencias de la primera parte, la pretemporada nos van a matar, no, acá todo lo contrario, tratamos de que mejoren en lo físico, pero mucho con pelota, mucho con fútbol reducido, trabajos de cancha, más que la parte sin pelota, pero bueno, nuestro profe también nos obliga a la parte de hacerlo sin pelota, algo lineal, el trabajo de fuerza adaptado a las edades, algunos con pequeños trabajos de fuerza, un poquito de sobrecarga según las edades, está todo bien medido para que todo sea en pro para mejorar, y no alguien que sufra alguna lesión con el trabajo físico. Perfecto. ¿Algunos chicos que se quieran sumar, están a tiempo, recién comienza el año? Sí, 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 que quieren participar del fútbol de FICA, está invitado, de martes a viernes, como te dije antes, de 2005, 6, 7, 8, 9 y 10, arranca a las 18 horas, y lo que es 2004, 3 y 2, arranca a 19, 30, ellos están invitados, a venir, a hablar con nosotros, con los profes, asesorarse, lo que es esto, y bueno, ahí están cada uno, si tiene ganas o no, no hay problema.